Fátima Flores, no tengo la fotito, pero imagínense, que agarro la foto de Fátima Flores y la pego acá. Es la que canta. Ahí está la foto, ya está la foto. Bueno, viste que ella la rajaron. Pero le va tan bien que se va a Miami. ¿Por qué? Porque dice que la contrataron, como hace tantas imitaciones de gente de Centroamérica. Es muy bueno, ¿no? Es excelente. Yo fui a ver una espectacular, es muy bueno. Bueno, ¿a quién se va a hacer? A invitar a Thalia y a Gloria Trevi, que las noces fantásticas. Se va a Miami y acá abajo, acá dijo, bueno, No, no, no me quieren, pero no les salió.